Música Sean todos bienvenidos a un nuevo video de Smite Si, volvemos Y que mejor que volver con Kukulkan A ver, y me encima Tengo la voz Muere No, se llevaba la primera sangre amigo ¿Por qué? Ya Para empezar este video estamos jugando Smite Asalto No, justa 3 vs 3 En donde podrán ver Lo típico de todos los mapas Avanzar las lineas Pero esta vez es una linea sola Si No es como Puta Me van a querer matar Me quieren violarme amigo Ayuda Tengo la voz Tengo la voz de Kukulkan 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 Y No te tiré así No te tiré así No te tiré así No te tiré así Por lo que me queráis Las pelotas Las pelotas Ya empezamos con problemas Y más encima se están quedando afk Ah ya, más te vale Ya 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 me Ay amigo Así se hace No he perdido el toque we No No Es el ulti de Anubis Toma Gracias Snake Toma 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Siii! ¿Cómo era eso de impresionante? ¡Najorando te la vas! ¡Espectacular! ¡Gracias! ¡Qué genial que hable! ¡Bien! ¡Amigo! Y tiró el ulti Vamos si se la puede ¡Nah! ¡Bien! ¡A irse! ¡Bien! ¡Oh! ¡Me salvé! ¡Oh! ¡No sé cómo lo hice! ¡A irse! ¡A irse! ¡Bien! 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 ¿Pero si hago esto? ¿Qué está haciendo...? ¿Qué fue eso? ¿Se regaló? No vaya Toma Bien Voy negativo, no, el Thor se va a tirar Ah, chetumare Por un segundo Oh, me alcanzó, colchito, mire, ¿por qué no me moví a la izquierda? Ah, me olvidé A ver ese I3 se debe igual ser problemático Me cago, me cago Suena gay cuando lo digo Me cago, me cago Suena así Me cago Puta ya me estoy poniendo malito Ay a ver A ver Olvídate el top, olvídate el top Bien, ahora regresate Y baita Si Puta Ya, ahora me No Corre weón, corre Se me quedó callado, es que estoy pensando como Toma Corren mucho No 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 le tengas miedo, no le tengas miedo, no le tengas miedo de mirarlo a él No Debe de alguien de 3 minutos No 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 ¡Oy! 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 ¿Cuál es? ¡Ohh! 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 Al menos pasó lo que mejor podía haber pasado en toda la partida Mi team se está armando ¡Ah! ¡Ya! ¡Ataquemos! ¡Bien! ¡Ganemos! 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 ¡Ganamos! ¡Gancemos! ¡¡Ganamos! ¡Ganamos! chicos tenemos el vídeo de hoy más largo de lo que pensaba sí sí pienso uso mi mente para pensar en cómo tirarme en cómo lanzar y todo por eso me tomo esos segundos y funcionó Kugulkan justa 3 versus 3 soy VorkXD y estoy con mi amigo ogro aquí el reportero climático en donde podrá ver que tiene una gran tormenta que salió volando un hueón y Kugulkan está feliz gracias chicos por ver este vídeo si te gustó dale un like compártelo con tus amigos y no se te olvide de dejar tu comentario de qué te pareció esta grandiosa partida como podrán ver Kugulkan está fascinado, está genial nosotros vamos a escribirles GG sígueme en Twitter, en Facebook y en Google Plus y compártelo, sí 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 sí, eso, añade favoritos hasta la próxima Chabela ¡Suscríbete!